La gente de los hoy se van para Tiboli Ahora queremos vivir saboreando un pollo La gente de los hoy se van para Tiboli Y los de Tiboli se van para Tiboli La gente de los hoy se van para Tiboli Y los de Tiboli se van para los hoy Ya no hay como en otro tiempo que se formaban los rollos Ahora queremos vivir saboreando un pollo Hoy 10 de octubre, un aniversario más De que Carlos Manuel de Céspedes le dio la libertad a sus esclavos Vamos a cantar ese himno con fuerza, con energía Como nos caracteriza a todos los cubanos y especialmente a los santiagueros No hay que correr, vaya meses Que la patria os contempla orgullosa No temáis una muerte gloriosa Que morir por la patria es vivir Que en cadenas vivir es vivir Que en afrenta hay oprobios unidos Bueno reitero las buenas noches a aquellos compañeros que se han incorporado con nosotros Acá en esta gala inaugural de la cera de los grandes aplausos En esta inauguración de los valores de la comunidad de los hoyos Milagro Castañeda, de la Casa de Cultura Josué País Presidenta del Consejo Popular, Viviana Manceo Director de Extenciones Universitarias, Máster Vizdorugo Leiva De la Dirección Municipal de Cultura, Irene Cruz Coordinadora de los CDR, Rosadelia Balanguer Vecinos que se encuentran acá y amigos, conocidos Que están aquí con nosotros también en esta actividad Estamos celebrando el 147 aniversario del 10 de octubre También los 500 años de la fundación de nuestra Villa Santiago de Cuba Así como el 62 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? ¿Cuál es el objetivo de esta galería? ¿Y por qué se inaugura hoy? Vamos a recibir al compañero Hernando González Castillo Y la compañera Carmen Rodríguez Seguidamente seguirá el Máster El Director de las Extenciones Universitarias, Víctor Hugo Leiva Buenas para todos los presentes En el día de hoy ha sido escogido precisamente hoy día de octubre Un día como hoy es bastante significativo para nosotros Precisamente hemos escogido este día para revelar nuestro proyecto En la vacía de los hoyos, en la vacía de los granos Precisamente en la esfera político-militar tenemos a la madre de la patria A Antonio Maceo, José Maceo, Quintín Bandera, Guillermo Moncada Mája Capra, Ampay, Pepito Teito, Nalomá, Octo Parallada En fin, pero hay una cosa muy significativa ¿Cuál? Que en nuestra comunidad vivió el primer esclavo de la guerra de la independencia Cornelio Robert Sagara Que es nacido en esta comunidad Y también fue sacrificado a espalda del cine Digo, a espalda del hospital materno sur En paraíso y no iba a nada la historia Entonces, precisamente, esto nos simboliza la nuestra rebeldía Como el eslogan ese que tenemos antes de Santiago Rebelde ayer, lo que está la de hoy Y heroica siempre y por siempre Buenas tardes En el día de hoy vamos a inaugurar una galería Que quisiéramos que fuera permanente Y se va a poner aquí en la Casa del Tambor Esta galería Hoy nosotros hemos titulado La Cera de los Grandes ¿Por qué lo hemos titulado así? Porque precisamente los valores de la comunidad Que vamos a mostrar y lo vamos a develar ahora Están relacionados en cuatro esferas La esfera cultural, deportiva, social y político Porque realmente tiene mucho que ver en esta comunidad La relación entre lo político, lo cultural, lo deportivo y lo social Porque se integran en todos estos próceres, mártires y personalidades Y aún viven realmente esta labor en la comunidad Por lo que nosotros vamos a pedir Porque todos, incluso jóvenes Que ya estaban tratando de develar Quienes son los próceres, mártires y personalidades Que están incluidos en esta acera de los grandes Y pensamos que la comunidad Para el futuro Todas estas personalidades y otras Que puedan irse sumando a esta acera de los grandes Será realmente un reconocimiento Que hace la comunidad A todas aquellas personalidades Que se han destacado En cualquiera de estas esferas En la comunidad Por tanto, invitamos A seguir esta investigación A profundizar con apoyo de la comunidad Y aquellos compañeros Que todavía se conozcan Que falden algunas de estas personas En esta acera de los grandes Como la hemos querido llamar Y por tanto Va a ser un lugar Donde sistemáticamente Vamos a hacer actividades En homenaje a cada uno de estos valores Dentro de la comunidad Entonces, Armando Podemos darle la palabra A el máster Víctor Hugo Leiva Director de Extensión Universitaria Buenas noches Primero que todo Quiero agradecer A nombre de la rectora De la Universidad de Oriente De la doctora Marta del Carmen Mesa Valenciano Esta posibilidad De que estemos aquí Como universidad Compartiendo un momento Muy especial La doctora tuvo que salir De viaje de trabajo Y por eso no ha podido estar con nosotros Pero me pidió encarecidamente Que no podíamos comenzar Sin que ella le transmitiera Su salud Hemos valorado Muy positivamente La realización de este proyecto El cual hemos tratado De aportarlo Un granito Porque hay una cosa Que es importante Que la gente no se puede olvidar Nosotros tenemos Mucha gente Que todo el mundo Los conoce como mártires Como héroes Personalidades Intelectuales Escritores Artistas Pero siempre se les olvida Que esas personas Vienen de algún lugar Y ese lugar Es el barrio Donde nosotros vivimos Por lo tanto Lo que hace grande También esas personas No solamente Los conocimientos que tienen Sino que no se hayan olvidado Del lugar donde están Por lo tanto Esta iniciativa En una comunidad Que es tan simbólica Tan representativa Para Santiago de Cuba Como los soyos Que no es Como piensa la gente La mayoría de la gente Que es nada más Que la conga de los soyos Sino que sepan Que es también Que es un lugar De historia Que es un lugar De mucha gente buena Y sobre todo Que es un lugar Sin el cual No se puede escribir La historia De Santiago de Cuba Por lo tanto Para la Universidad de Oriente Para sus profesores Muchos de los cuales Viven en esta comunidad Es un alto honor Acompañar A Armando A Carmen A los compañeros De la comunidad Los soyos En esta iniciativa Que debía ser Replicada Y repetida Por todos los barrios De Santiago Porque insisto Nadie vive En un lugar etéreo O sea Solamente vive En un lugar etéreo Quien ustedes conocen La mayoría de las personas Viene del barrio Y la principal virtud Que hace A un intelectual Y a un hombre grande Insisto No es lo que sabe Sino recordar De donde viene Por lo tanto Todo el que no se olvidó De esta comunidad Y está ahí Entonces Si sigue siendo Un hombre grande Como los que van a ver Ustedes ahora Les agradezco de nuevo Y bueno Armando Cuando quieran Vamos entonces A adorar Gracias de verdad Por habernos dado Esta oportunidad Aplausos 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 Solo el amor, solo el amor convierte en milagro al barro. Solo el amor, solo el amor convierte en milagro al barro. Solo el amor, solo el amor convierte en milagro al barro. Solo el amor, solo el amor convierte en milagro al barro. Solo el amor, solo el amor convierte en milagro al barro. Quintín Bandera, Guillermo Moncada, Pío Rosado y los Méndez Cominchi, Migueldo Campo, Gloria Cuadra, Bill Mespin, José País y otros. Te convido a creerme cuando veo un futuro. Si no crees en mis ojos, cree el brillo de un gesto. Cree en mi cuerpo, cree en mis manos que se acaban. Hay veinte mil nuevas semillas en el valle desde ayer. Hay restos de desesperados, hay el hombre y la mujer. Los hierro se fundieron ya, hay la paciencia y queda más. Hay un país de roca en el valle desde ayer. Hay un país de roca en ruinas bajo otro país de pan. Hay una madre que camina codo a codo con su clan. Los hierro se fundieron ya, hay la paciencia y queda más. Hay cuatro niños ahora mismo sonriendo en una playa. Y en la trastienda de una bala un militar que no ha dormido. Y aquella misma muchachita vuelve a recortar sus hallazgos. Es importante desde un niño hasta el largo de un vestido. Los hierro se fundieron ya, hay la paciencia y queda más. Los hierro se fundieron ya, hay la paciencia y queda más. Yo te convido a creerme cuando digo futuro.